Muy lejos para llegar Muy alto para alcanzar Mi sueño es como intentar tocar el cielo Dicen que nada tendré que me debo de tener Muy grande para guardar Muy fuerte para negar Mi sueño es como algo que no merezco Dicen que no es para mí, que nunca va a ser así Más no, no, no dejaré de soñar lo que siempre soñé No me voy a cansar de luchar, de intentar De nuevo ya dejé A este sueño que sea parte de mi ser Muy grande para guardar Muy fuerte para negar Mi sueño es como algo que no merezco Dicen que no es para mí, que nunca va a ser así Más no, no, no dejaré de soñar Lo que siempre soñé No me voy a cansar de luchar, de intentar De nuevo ya dejé A este sueño que sea parte de mi ser Más no, no, no dejaré de soñar lo que siempre soñé Más no, no dejaré de soñar lo que siempre soñé No me voy a cansar de luchar, de intentar De nuevo ya dejé A este sueño que sea parte de mi ser A este sueño que sea parte de mi ser A este sueño que sea parte de mi ser A este sueño que sea parte de mi ser A este sueño que sea parte de mi ser A este sueño que sea parte de mi ser A este sueño que sea parte de mi ser